Y parece que va a comenzar directamente el segundo mapa, va a comenzar Paracelso. Así que en el lado chino tenemos a For The Win, y en el lado americano tenemos a Ipex. Y la batalla, a ver dónde se va a librar, si la bandera de Bravo o la bandera de Alpha. Los chicos de Ipex deciden, ¿no? Sí, a ver qué pasa, a ver qué sucede. Bueno, pues comienza este segundo mapa, esta primera ronda en el segundo mapa, en Paracel Store. Parece que va a ir batalla en Bravo y va a ir batalla en Alpha. Vamos a seguir a la ciudad de la Z, a ver qué nos hace por esta zona de aquí abajo. Le ha volado por encima de la cabeza una granada, la de Raster, que termina finalmente matándolo. Vamos a ver porque Chrysler va detrás de Raster, se venga de su compañero, lo va a revivir. No, no lo ha revivido. Parece que no, parece que lo ha pasado de su cara. Respawnea, gilipollas. Respawnea que yo capturo, tampoco es mala idea, ¿eh? Sí, 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 tampoco ha sido mala idea. Va a ir con su ACR. Bueno, sí, porque está de ingeniero, por eso no ha revivido, supongo. Exacto, sí, sí, puede ser una opción, la verdad. Bueno, de momento el mapa, el inicio, se decanta para el lado chino, se decanta de nuevo para el lado de ForTheWin, de nuevo. Sí, se decanta para el lado de ForTheWin, que parece que han aprendido de los errores que han metido aquí en Paracel y lo están sabiendo llevar bastante bien las últimas veces que han tenido que competir aquí, ¿no? Sí, la verdad que parece que sí, que ForTheWin ha aprendido bastante de los errores y parece que en esta gran final están demostrando de por qué han llegado aquí y de momento candidatos a ganar a la final. Así que tenemos a Freedom, que va a atacar la bandera de Charlie, parece que hay alguien de IPEX. Era Protox. Y sí, Protox ha pegado toda la trama porque no se ha dado ni cuenta por dónde le ha venido. Así que vamos a ver si IPEX consigue capturar alguna bandera que otra y retomar el control del mapa. Está Solider haciéndose con Nalfo en la playa, estaba con fuego del enemigo. Dispara no sé muy bien a qué, él lo tiene que tener muy claro, pero yo no lo he visto. Yo tampoco he visto nada. Y ahora sí que sí, parece que IPEX tiene el control del mapa, tiene las banderas de Charlie, tiene las banderas de Bravo. Y ahora es turno a For The Win, hay que hacer el movimiento. Parece que la bandera va a ser Charlie por parte de Chrysler. Ojo, como Chrysler que va por Protox, va por Charlie, se va a encontrar con Protox. Protox no se ha dado ni cuenta, ha venido por detrás y al lado de Mandanga. Protox ha muerto, creo que han petado los barriles en la cara. Y tenemos a B-Ware que va a rotar hacia la bandera de Alpha. Nos tenemos a Hastor con la ayuda de todo el equipo, así que ahora mismo lo que van a hacer los de For The Win es atacar la bandera de Bravo, que la tienen prácticamente libre. Aunque los de IPEX si consiguen entrar en las casas les pueden dar algún problemilla. Pero el evento parece que no mucho. Ahora sí que sí, ha entrado alguien en las casas. Y Freedom se esconde para capturar la bandera, que al fin y al cabo es lo importante. Vamos a ver por qué... Estamos con un 2-1, ¿no? Ah, no, vale, vale, es que estaba blanqueada la bandera de Charlie. La cual ha capturado ahora mismo IPEX. Y si te fijas, IPEX ha rotado muy rápido porque For The Win ha capturado la bandera de Bravo, pero IPEX tiene la bandera de Alpha y de Charlie. Se ha ido a por Charlie rápidamente, ¿verdad? Lo que hace que de momento IPEX ya esté ganando por primera vez en el mapa. Ya se escuchan los gritos de fondo de los chicos de IPEX irritando, que por primera vez se ponen por delante en el mapa de Paracelsa. Recordad que es la primera rata. Muy buena baja de Freedom ahí, ajasta. Y el primer mapa lo ha ganado For The Win en Shangai. Así que es muy, muy importante que este mapa se le cante por el lado de IPEX si realmente quiere tener alguna posibilidad, ¿no? Sería un golpe moral y además luego IPEX tendría que hacer la imposible, ¿no? Que sería ganar los tres mapas restantes. Exacto, es muy diferente ir al tercer mapa con un 2-0. Y For The Win, como siempre, hacia el Tricap de nuevo. Y tiene las tres banderas. Sí, 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 sí. Bloqueo de dominación para For The Win. Y vamos a ver porque parece que va a estar entre Alpha y Charlie, ¿no? El equipo de IPEX. Vamos a ver si consiguen capturar algo y minimizar pérdidas. A ver si Peeble va a hacer la bandera de Charlie, que parece que... Si te fijas ha habido un respawn ahí arriba a la izquierda, el de raste. Vamos a ver qué hace en Charlie. Bueno, parece que la va a capturar a placer porque no hay nadie ahí de For The Win. Va a capturar completamente a placer. Ha salido Chrysler de la nada, no ha salido en el minimapa. No se veía en el minimapa por el tema de la bandera. Mira, tenemos un AK-5C, si no me equivoco. Sí, un AK-5C, algo que he visto en muy pocas viazas en competitivo. Yo creo que es la primera vez que la veo, un AK-5C. Aquí el señor Hastor. Está en plan alternativo el señor Hastor. Sí, sí. Os voy sobrao. Os voy de Sobretis, tío. Mira, me he marcado un 17-2 en las semis, tío. Sudo aceite, tío. Y de momento parece que a Hastor no le está yendo mal. O sea, todos los mapas que ha jugado, aunque a lo mejor su equipo ha perdido, él ha jugado bien, la verdad. O sea, se está marcando una muy buena LAN. Sí, sí, sí. Ya te digo, se está revalorizando como jugador. Aquí como hay algún ojeador de Epsilon o Fanatic, a lo mejor no sale aquí un Hastor europeo. Pues oye, ¿por qué no? No se sabe. Y bueno, con el AK-5C ya se había bajado a Crysis en la bandera de Charlie, ya que se ha bajado al FS en la bandera de Alpha. Hastor ha capturado Charlie y ahora está capturando Alpha. Prácticamente se podía decir que está jugando el suelo. Bueno, tanto como jugar el suelo, no sé. Pero la verdad es que lo está haciendo muy bien. Está siendo muy determinante, ¿no? Aunque ha habido un sangrado ahí con el tricap bastante doloroso, ¿no? Sí, la verdad que sí. La verdad es que se ha ampliado a prácticamente 50-60 tickets, ¿no? La verdad es que ese tricap ha dolido bastante a los chicos de Ipex, porque ahora mismo están perdiendo de 50 tickets. Más de 50, casi prácticamente 60. Se podría decir, ¿no? Que haciendo el símil con el fútbol, que la posesión la está teniendo Ipex, ¿no? Pero el que mete los goles es for the win, ¿no? Porque siempre tienen mucha... No hay mucha diferencia en los tickets al final de las rondas. Y aún así se marcan unas diferencias que luego se recuperan y... No se recuperan a base de tricap, sino a base de quemar poco a poco y el goteo, el goteo, el goteo de tickets. Y eso lo están haciendo muy bien los señores de Ipex. Lo que pasa es que, claro, luego te llegan los de for the win, te marcan un tricap y... Sí, sí, se ve que for the win esta temporada se han gastado 100 millones. Y han fichado a Gareth Bale para que pegue galopadas por la banda. ¡El carrerón! Y bueno, de momento les está saliendo bien. Bueno, ahorita doble baja por parte de Rasten, la bandera de Bravo. Ha caído Lefas. Y ahora mismo lo más importante es arañar la mayor cantidad de tickets posibles. Porque obviamente perder de 100 tickets se podría decir que prácticamente han perdido el mapa. Así que intentar arañar 30, 40 o todos los tickets que puedan. Sí, pero si te fijas hay uno de for the win, capturando Charlie, la tiene totalmente blanqueada. Son dos, Skryzer y un compañero, el cual no sé cuál es. Ahora mismo vamos a ver a Hastor que está iluminado. Vamos a ver qué hace para intentar reconquistar la bandera de Charlie. Nada, no consigue hacer nada. Y ahora mismo está perdiendo por la diferencia de 80 tickets. Y la verdad es que 80 tickets y con un sangrado muy importante. Sí, la verdad es que si es un sangrado prácticamente irrecuperable para la segunda ronda, se podría decir. Tienen que hacer la épica y vamos, digamos así. La épica y más y la... La épica, teniendo en cuenta que no es ni a 200 puntos por ronda que es a 150 la nueva normativa, ¿no? Por tanto, pues estamos hablando de un 66% de tickets. O sea, tienen que reventar el 100% de tickets del enemigo manteniendo más de un 66% de los tickets propios. Por tanto, pues... Sí, la verdad es que si la que tiene muy, muy difícil Ipex y además que ahora mismo no tiene control del mapa y a no ser que Ipex capture una bandera en los próximos 3 segundos, se va a acabar el mapa 90-0. Parece que Protoss va a capturar la bandera de Alpha, vamos a ver si lo consigue. Parece que no tienen nadie alrededor, así que va a suceder así. Y a ver si consiguen arañar aunque sean 20 tickets. Aunque sean, sí, 20, 15 tickets. Porque si no... Pero le... No parece que tenga pinta porque Protoss no se ha dado cuenta que han entrado ahí dos de for the win. Pues está encima de los containers, buena primera baja de Protoss bajándose a Freedom. Vamos a ver si ve al otro for the win, que creo que han muerto, ¿no? Han muerto, van a conseguir mantener la bandera de Alpha. Están perdiendo Charly. Sí, están perdiendo Charly y pierden la primera ronda 85-0. Y aquí escuchamos a los chicos de for the win. Y aquí habéis escuchado un poco a los chicos de for the win. Gritando un poco y aplaudiendo porque cada vez están viendo que la victoria está más cerca. Y los chicos de for the win se les ve bastante motivados porque cada vez ven que la victoria está más cerca y que se pueden proclamar campeones. Y vamos a repasar las estadísticas rápidamente. Vemos que los chicos de Apex han acabado un poco en negativo. Plagio 5-15, 7-15, 7-13. Obviamente con estas estadísticas es bastante difícil ganar una ronda. Y ahora nos vamos a la segunda ronda, 85-0. Muy, muy difícil, muy improbable, prácticamente imposible, pero nunca se sabe. Y ahora faltan 20 segundos para que empiece la segunda ronda. Tenemos a for the win en el lado americano y tenemos a Apex en el lado chino. Así que vamos a ver dónde tenemos la batalla. Si en la bandera de Bravo o en la bandera de Alpha. Así que faltan 5 segundos para que Apex intente la épica. Ahora yo tengo una duda. ¿Qué está pensando en Apex? ¿En Apex qué están pensando? ¿Están planteando remontar este mapa? ¿O están pensando directamente ya en la posibilidad de hacerse el hashtrick? ¿No? El hashtrick en las tres últimas. El hashtrick, 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 aplausamientos. Aplaudimientos. Aplaudimientos. ¿En qué está empezando Apex? Todo dependerá del inicio, ¿no? Si Apex hace un inicio perfecto, pues puede soñar en la remontada. Si en cambio for the win, son los que empiezan ganando, pues ya creo que los chicos de Apex ya van a dejar de pensar en la remontada. Más en hacerse los últimos tres mapas del tirón. Sí, y ya van a pensar en hacerse el hashtrick, hacerse la épica y ganar los tres últimos mapas. Así que vamos a ver qué sucede. De momento... Está aquí los portugueses gritando, tricap carallo, tricap carallo. Parece que Cryzer le gusta el tricap, pero está aquí gritando, tricap carallo. Pero no les va a dejar que les dure mucho los de Apex. Que si te fijas arriba... Vamos a ver la muesli, que aún le quedan dos RGOs, pero no las ha aprovechado. Y de momento parece que el inicio se ha decantado por el lado de for the win. Y creo que prácticamente el segundo mapa está prácticamente... Está prácticamente acabado, sí, porque tienen un tricap. A diferencia de unos 15 tickets. Bueno, de 10 tickets ahora mismo. Sumando los 85 de antes, es un poco difícil. Tienen que perder 40 tickets. En el momento en el que pierdan 40 tickets, se acabó. O sea que... Lo veremos. Sí, prácticamente esto ya creo que de aquí poco iremos hacia el tercer mapa. Que el tercer mapa juraría que era Lockers. Exacto, del tercer mapa nos iremos hacia Lockers. A no ser que Apex hagan el milagro, se desaparezca a Jesucristo. Sí, sí. Aunque bueno, a Jesucristo con el sello mejor no lo dejan entrar, ¿no? ¿O qué? A Jesucristo sin el sello. Sí, porque si no tienen la vacuna esta de recibido. Sí, si no tienen la vacuna de recibido creo que no me la dejaré entrar, así que vamos a ver qué sucede. Lo que pasa es que la tinta no es muy buena, a mí me está blanqueando. Sí, sí. Y bueno, ahora creo que más o menos están jugando por jugar, están jugando esperando a que el lado chino quede por debajo de 85 tickets. Sí, bueno, los 85. Esto es un mero trámite de cara a la tercera ronda. El Locker de... Hablaba de reducir la skill, ¿no? El mapa de la skill. Sí, la verdad es que sí, pero bueno. Skill map. Hablando de la skill, bueno, es un mapa que yo creo que favorece a ambos equipos. Hemos visto que tanto for the win, tiene a Chrysler, tiene a sal de la Z, que son jugadores muy buenos. Freedom ahora mismo que va con un 7-0. Después por el lado de Ipex, tenemos a Plagio, tenemos a Hastor, tenemos a Protox, tenemos a Raste, que hacen muy buenas jugadas individualmente. Vamos a ver qué hace, que afirme la bandera de Bravo, que está un poco... Un poco de ensalada, de tiros ahí, granadas y todo. Que han de sacarse una M4, creo que ya es de vacilada, ¿no? Bueno, la M4 no ha dado tan mal a estas distancias, a lo mejor yo creo que... No, no, a mí me gusta, lo que pasa es que a lo mejor a nivel competitivo no da el callo con el resto de armas, ¿no? No, a lo mejor sí que para mí me es competitivo, se ha quedado un poquito por detrás de las típicas como la E23 o la CR, por ejemplo, en mapas cortos. Por cierto, repito, han baneado la SCAR y la 52. Sí, han baneado la SCAR y la E52, creo que el baneo fue hace un par de semanas, si no recuerdo mal, aproximadamente dos semanas. Se hizo una votación, ¿no? Sí, se hizo una votación en la SL y salió que la E52 y la SCAR pues fuesen manadas de competitivo y por eso no vemos ninguna. Todo el mundo usa la E23, ACR, FAMAS... ¿Y qué no has visto antes? Que está avanzando la K5C, por ejemplo. La K5C, que a mí me ha sorprendido bastante, es una zona que me gusta, va bien de cadera, tiene una cancia baja, va bastante bien para tener una cancia baja, pues va bastante bien de cadera. Y ahora vamos a ver si escuchamos a los chicos de For The Win gritando, parece que se están gritando y ahora ya pues se ha acabado el segundo mapa y nos ponemos con un 2 a 0 a favor de For The Win. Se les pone muy, muy, muy favorable la gran final, pero que muy favorable. Sí, simplemente tendrían que ganar en Locker o en cualquiera de los otros dos mapas, o sea, es que ahora mismo la única posibilidad de IPEX es hacerse un hat-trick, ganar las tres rondas que quedan, ganar los tres mapas, o sea, sería ganar seis rondas. Sí, ahora mismo IPEX tiene que hacerse el hat-trick, así que piden el cambio de mapa, así que nos ponemos hacia Locker, a ver qué sucede.